Hola carazones, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren super super bien y bueno como ya vieron por el titulo, pues hoy les traigo un videito de los perfumes que voy a estar utilizando durante el mes de enero, que van a ser como que favoritos de enero y es que les quiero platicar una cosita, no se aun como titular este video porque quiero que sea una canasta mensual de perfumes, de que quiero estar utilizando que quiero como que disfrutar bastante y eso quiero hacer chicos cada mes porque el año pasado lo estuve haciendo cada 4 meses o cada 3 meses, no recuerdo bien pero sentía que como que era mucho tiempo y como que se perdía un poquito el objetivo del video así que en esta ocasión quiero que sea mensual. Si ustedes tienen algún titulo que quieran recomendarme o que quieran que se llame así pues el video mensual, háganmelo saber en comentarios y el comentario que tenga más likes este va a ser el ganador y así le vamos a nombrar porque estaba pensando en algo así de canasta mensual de perfumes enero después canasta mensual de perfumes febrero y así sucesivamente no es tanto chicos porque no son los únicos que voy a estar utilizando obviamente le voy a dar oportunidad y voy a disfrutar a otros más pero estos son como que, o sea, como que va acorde con la temporada, con el clima y estos son los que quiero utilizar, los que yo siento que se me van a antojar y eso quiero estar haciendo cada mes creo que sí me di a entender y bueno, así que si ustedes tienen alguna opción de nombre háganmelo saber en comentarios y bueno chicos, entonces yo creo que este primer video así va a quedar canasta mensual de perfumes enero yo creo que sí y claro que al finalizar el mes o comenzando febrero les voy a enseñar qué tanto los utilicé si les di uso o nada más se quedaron ahí en el estante de perfumes así que bueno, pues con el primer perfume que voy a comenzar preciosidad cálida atalcada y les estoy hablando de Flower by Kenzo este perfume es grosellas negras talquito y vainilla así tal cual chicos ay qué rico es que este perfume de verdad que me llena de felicidad me reconforta, me levanta el ánimo y sin duda este quiero que esté en mi enero 2021 eso chicos, sin duda ay qué rico, qué rico y yo lo disfruto más es un aroma muy versátil realmente pero que en lo personal lo disfruto mucho en temporada de frío y que claro, acá no ha terminado el frío yo creo que todavía enero febrero continuamos con este clima que es mi favorito fríecito y bueno chicos entonces pues este sería mi primer perfume elegido para enero del 2021 otro perfume que quiero digamos agarrar como para uso diario por así decirlo para que los esos días que no sé qué ponerme pues yo acuda a él y es mi hermosísimo una de natura el primerito que salió el tradicional este perfume es riquísimo chicos es cálido es afrutado con un toque como si tuviera chocolate así puedo sentirlo achocolatado tiene durazno tiene un punto cítrico que no le sé ser como tan empalagoso sin embargo es perfecto para clima frío para alguna salida o incluso para llevarte al trabajo creo que queda bastante bien es un perfume sin duda muy fino muy elegante uno de las mejores fragancias que natura tiene eso sin duda chicos si ustedes no lo conocen vale completamente la pena y bueno pues este sería mi segundo perfume elegido para enero 2021 otro perfume que elegí porque híjole ya van varias semanitas que no lo he utilizado yo lo disfruto mucho tanto en clima de primavera otoño e invierno pero en este invierno chicos no lo he utilizado porque a veces es bien bien difícil utilizar todos los perfumes porque vamos conociendo nuevos aromas pero y como les iba diciendo yo lo disfruto en todos los climas pero creo que en frío me gusta aún más y les estoy hablando de ángel agua de tocador 2019 es un perfume ay chicos tan rico con praliné y ese toque de pachuli que lo hace súper súper especial es un perfume gourmand muy gourmand pero fiestero alegre ay que rico aroma que rico aroma en mi piel si se siente bastante intenso y tiene una duración híjole de 10 chicos entonces como no lo he utilizado en estos en estas semanas pues ahorita quiero darle uso que sé que lo voy a estar disfrutando un montón y bueno pues a ver cómo nos va con ángel agua de tocador otra fragancia y esa quiero que sea como para salidas especiales o alguna reunión nocturna que yo tenga y claro queda ideal para este clima de invierno pues me decidí por volupte de Oscar de la renta este perfume es de la onda clásica pero tiene como que un lado actual porque es sensual es muy femenino pero que impone que es como con mucho carácter un tanto seductor la verdad chicos que este perfume es otro rollo si ustedes no lo conocen porque de hecho acá en youtube no es muy famoso o no lo mencionan tanto pero que vale completamente la pena como les digo si tiene un toque atalcado también tiene vainilla pero es chicos muy muy especial no parecería que tuviera tantos años en el mercado porque tiene un toque como les digo muy actual a mi me encanta chicos es uno de mis perfumes super super favoritos es bien bien cálido es divino chicos tiene una estela y una duración que como pocos de verdad vale completamente la pena y bueno pues yo les quiero recomendar para esta temporada a volupte de Oscar de la renta otra fragancia que híjole me ha encantado que no tiene mucho les dejé la reseña si ustedes no lo han visto se los voy a dejar en la caja de información para que pues pasen a revisarla ahí hablo pues con más detalle y sería The Only One de Dolce & Gabbana este perfume gourmand con café con caramelo hijo de chicos que delicia y fragancia es que es un caramelo completamente pero un caramelo o un gourmand muy fino sofisticado super bien hecho sin duda desde la botella a mi me encanta de verdad es pesada y se ve un perfume de gran calidad bien hecho bien trabajado no siento que al menos en mi no siento que sea una bomba a pesar de sus notas chicos no es un aroma pesado que empalague para nada es lo que necesitamos en tardes noches friecitas o en días fríos tal cual que a lo mejor queremos llevar algo dulcecito pero sin que nos incomode sin que nos empalague creo que The Only One es súper buena opción es un aroma chicos riquísimo coqueto pero muy muy sofisticado muy fino se siente que es un gourmand fino no se siente sintético no se siente estridente a pesar de que les digo es bien dulcecito es un aroma divino de verdad divino con un puntito muy ligero muy difuminado atalcadito porque también tiene violeta y tiene iris pero es divino esta fragancia es preciosa sin duda y bueno chicos pues ya para finalizar el video otro perfume que también yo sé que se me va a estar antojando mucho estos días porque tú lo hueles y es chocolate es un bombón cubierto de chocolate y les estoy hablando de Crisca Arrasa de Natura este perfume que me ha llegado a enamorar y a cautivar sin duda alguna ay es un licor de chocolate wow que rico perfume creo que para el ciclo uno de Natura ya de este 2021 ya no salió porque me parece que yo ya no lo vi en catálogo no sé si ya lo descontinuaron o qué onda pero no recuerdo haberlo visto ya en este ciclo uno y es o sea una una noticia triste si ya no vuelve a salir porque sin duda es uno de los perfumes que más valían la pena de Natura sin duda alguna es un aroma súper bien hecho un perfume muy muy bien logrado trabajaron todas sus notas bastante bien o sea se siente la calidad de la fragancia ojalá que lo vuelvan a sacar aunque sea durante un ciclo o dos ciclos más por favor yo quiero mi repuesto y si chicos si no vuelve a salir híjole yo creo que si lo voy a estar cuidando bastante y va a ser muy para fiestas porque este es un perfume así fiestero con una estela bastante buena no muy pesada no pero si se percibe fácilmente y bueno pues estos fueron mis perfumes elegidos para estar utilizando en el mes de enero 2021 comenzando con el pie derecho chicos como de que no y bueno pues yo les mando muchas bendiciones sean felices gracias por el apoyo les mando un besote enorme nos vemos en un siguiente video adiós gracias 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 gracias